Extraño oír tus pasos, deambulando por la casa Oír tus pies descalzos, de lobby a la terraza Sentir que te levantas, de tu lado de la cama Sin nada más encima, que mi camisa rayas Extraño ver tu cara, y tu sonrisa macutina Tus simples travesuras, tu risita de niña Te extraño toda, toda, toda 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 La flor que había en el vaso al tomar el desayuno Los tres jugos de azúcar que echabas al café La forma en que llenabas esos viejos pantalones De mezclilla deslavada y tu figura natural Me extraño ver tus ojos reflejados en los míos Oír tu voz cantando cuando escuchabas la radio Te extraño toda, toda, toda 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 Te extraño toda, toda